¿Qué es lo que hacemos con Resolute? Fue una experiencia de primer nivel. Tuvimos oportunidad de asistir a más de 30 capacitaciones. Cuenta con una serie de mentores, expertos en cada área. Te guían y te llevan por el mejor camino con tus propios ejemplos y problemas. Es muy interesante ver gente tan pilosa que está haciendo tantas cosas. Eso nos lo llena de mucha energía positiva para seguir trabajando en lo que uno hace. ¿Qué es lo que hacemos con Resolute? Este premio para nosotros fue de gran ayuda, especialmente para lograr trabajar en nuestro proceso de internacionalización. Aunque en este momento casi el 50% de la demanda se hace en Colombia, estamos en unos crecimientos muy importantes tanto en Chile, en México y en Perú. Bueno, realmente fue muy sorpresivo. Y lo que nosotros queremos hacer con ese dinero es enfocarnos en crecer el equipo de trabajo, enfocarnos también en temas de expansión. Estas iniciativas son importantes para cualquier emprendedor o compañía. Invito a cualquier emprendedor que se convoque. No esperen a que haya un producto perfecto. Nunca va a haber un producto perfecto.